Una humareda arropó la mañana de este viernes al municipio de San Francisco de Macorís debido a que el vertedero ubicado en la comunidad de Atillo tiene varios días envuelto en llamas Ay, Virgen del Carmen, estoy acabando aún Aficiándose uno el día entero Estamos aquí Ahora no hay humo, pero mire Esto da pena ¿Le produce problemas respiratorios? Sí, mala presión, es que sufre la presión en todo ¿Y qué muchachos? Ay, santísimo Esto se inunda, que no hay quien salga Esto está inundado ¿Ustedes han pedido ayuda a las autoridades? Parece porque hace días, hace un par de meses que está prendido ¿No venden las autoridades por aquí? No, por aquí no han llegado El encargado de dicho vertedero expresó que la situación ha sido provocada por desaprensivos para facilitar la extracción de materiales y otros objetos que luego venden Como ustedes pueden saber, la temperatura no está buena Y lo que pasa es que los vertederos Vinieron pareciendo desamprensidos ahí, que nos le pegaron candela en un lado Nosotros tratamos de buscar toda la forma de apagarlo La compañía, móvil soluciones Yo como encargado del vertedero Siempre vivo encima de eso Lo que pasa es que la temperatura no nos ha ayudado Porque, por ejemplo, como ustedes pueden ver La brisa que está azotando Y es temprano de la mañana todavía Cuando ya vienen dando las 12 de mediodía a una o a dos Azota demasiado Y como pueden saber que esto es situaciones que es gas que aquí Entonces, aparecen cosas que son antecedentes Y cuando eso les coge la candela abajo Hasta explotan NTN, su noticiero regional Robinson Polanco